Buenas, 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 buenas. Mira, quiero que sepas que estoy súper pompeado de tenerte porque... Qué linda, gracias. Primero eres una mujer muy hermosa, físicamente, eso es obvio. No te conozco tanto, pero lo poco que sé de ti, ya sé que eres una mujer muy bella por dentro también. Gracias. Y además, pues que, tú sabes, todo el mundo es loco contigo. Ay, gracias. Which is great. Ya estamos grabando. Hace rato. Hace rato. Entonces, cuando mi productor José Carlos confirmamos... Y estoy aquí bien de distancia. Mi amor, estás perfecto, por favor. No sabes si me tengo que pegar más. Ok, déjeme explicarle, esta mujer no tiene que hacer nada, todo funciona, ella está preocupada. Si tengo que proyectar un poquito más o engolar un poquito más ahora. ¿Más de lo que ya? Bueno, pues cuando José Carlos y yo decidimos, te pusimos fecha y tú nos confirmaste que podías venir. Sí. Empezamos a trabajar un poco, conocer un poco de ti. Sí. Y me surgió una pregunta y he estado trabajando para esta pregunta y estoy seguro que nunca te lo han preguntado, así que te pido, por favor, que... Bear with me. Bear with me. Porque la verdad es que es una curiosidad. Muy bien. Y todo lo que he leído no he visto que nadie te haya preguntado. Muy bien. ¿Cuál es tu relación con Iri Chacón? Voy a hacer la pregunta de los 64.000 chavitos, obviamente. Me estoy riendo porque tengo que pensar que todo el mundo te pregunta. Todo el mundo. Y ya yo sé la respuesta. La respuesta es no. Las admiro, las respeto mucho. Sí, siempre digo eso porque es la verdad. Pero ni tía Alejana. No, fíjate, lo que pasa es que mi papá es nacido en Cuba, en contramaestre, en el campo de Cuba, en Oriente. Entonces su Chacón, Chacón es un apellido español, así que pues, evidentemente... Hombre, jodines, entonces... Joder, madre mía. ¿De qué parte de España? Porque famora es de España también. De repente los primos somos tú y yo. No tengo idea, sabrá Dios. Pero bien curioso porque mi papá se dedicó toda su vida acá, nos vio de comer como contratista. Estaba en proyectos de construcción siempre. Y la primera casa que construye y Chacón se la hizo él. Así que fue siempre... Tenemos una historia ahí en concluencia. Y no será que él se cambia el nombre, entonces. No, no, no. Así que sí hubo incluso una relación... Profesional. Antes que yo naciera. Y ya ellos sabían y se conocían y conocían de la similitud de los apellidos, la igualdad de los apellidos. Pero no había... Investigaron en ese momento y no había una relación. Entonces cuando te hice toda esta historia de que te iba a hacer una pregunta, ¿ya tú sabías que esta era? Me lo imaginé. Me lo imaginé. Porque esa es la pregunta de los 64 mil chavitos. Obviamente Iris le dio un nombre sólido a un apellido que en Puerto Rico no es muy común. Pero sí en otros países de Latinoamérica. En Ecuador hemos hecho una investigación y hay unos países latinoamericanos que sí es común Rivera en Puerto Rico. Ya. Así que sí. Pero aquí no. Aquí Chacón es un apellido que es sinónimo de liderazgo, de belleza, de número uno, de romper esquemas, de abrir camino. Sí, sí. Pero mira, esto lo voy a decir con todo el cariño y el respeto del mundo. Cuando yo estaba empezando en los medios, mi mamá decía, cuando te pregunten, tú dices que no. Pero no es porque no la querramos y ni la apreciemos. Es porque tú no enseñas el culo. ¿Tú qué? Y yo, tú no enseñas el culo. Y tú dices, todavía. Y yo, mami, bueno, eso, digo, ni se puede decir esa palabra, ¿verdad? Porque estamos en digital, entonces vale todo. Para mi culo como quiera no es, yo me lo vivo a lo español, entonces no es nada, no es nada malo. Bueno, prepárate que te tengo una historia. Ok. En mi casa, somos seis. Mi papá, mi papá y seis hijos. Mi padre nunca ha tolerado las malas palabras. Jamás. Entonces tú dices, coño, tú dices, culo, tú dices, teta. Y papi dice, pero ¿cuál es la necesidad? Sí, sí, sí. Lo entiendo. Viajamos a España, todos los samurais. Y en esta época, todavía te permitían meter más de cuatro personas en un taxi. Ya. Porque ahora tú sabes que está complicada la cosa. Y entonces, y me dijiste, somos ocho. No era real que íbamos a mandar los nenes en un carro y papi y mamí en otro. Seguro. Así que nos metíamos todos en el mismo taxi. Estamos todos adentros, adentros, estamos todos adentro. Y la que falta por montarse es mi madre. Estamos todos apiñados, uno encima de los otros, todos sentados, sudando, una cosa horrible. Y cuando mami va a entrar, el taxista le dice, señora, el culo primero, señora, el culo primero. Claro. Entonces, nosotros todos en el taxi empezamos a reírnos. Claro. Y dicen, papi, dijo culo. Sí, 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 sí. Y madre que tú. O sea, que tienes un historial. Claro, y tú me estás hablando del culo y la teta, pues, hombre. En aquel momento, pues, mi mamá me decía, ¿por qué tú le enseñas el culo? Pero es la verdad, yo estaba bien clara que mi carrera yo no la quería comenzar enseñando el culo. Que quien decide enseñar el culo en sus inicios, yo no tengo ningún problema con eso. Pero no era parte de lo que yo soy y lo que yo quería proyectar. Claro. Yo quería, pues, darme a conocer por otras cosas primero. Pero piensas que puedes enseñar el culo. Podría enseñar. Piensas que tienes un culo que debería ser mostrable, digno de ser mostrado. Yo creo que hoy en día las redes sociales abacoran al público con poses de ese lado, de esa perspectiva, con mensajes de Mohamed Ali, Madre Pense de Calcuta, Oprah Winfrey. Entonces, yo pienso que hay como una desconexión ahí. Sí, porque una foto de un culo y un mensaje de Dalai Lama, estoy seguro que están conectados. Realmente, hay como, hay cosas que yo comprendo, hay un desfase. Te puedo decir que, pues, si estás en la playa, vamos, no es mal. Por favor. Pero, sí, son cosas curiosas. Pero entonces le insistes. Que enseñarlo no me parece malo. No, bueno, son otros tiempos. Sí. Tú miras los anuncios de Iri Chacón y miras los videos de Iri Chacón ahora y dices, pero ¿y cuál era el drama? Exactamente. Pero claro, en aquella época era... Lo que hacía Madonna en los años 70 y 80 era un escándalo. Claro, claro. Y hoy día es como, like a virgin, wow, chévere. Porque lo que se dice hoy, vamos, pero por mucho pasa la línea del irreverente. Sobre todo si miramos el trap. Exactamente. Que es la máxima expresión ahora mismo. Exactamente. Bueno, entonces, finalmente, ¿le hiciste caso a tu mamá o no? Sí, sí, le hice, le hice. ¿Y las has conocido? Sí, las he conocido. Casualmente creo que la primera vez que conocí a Lourdes fue haciendo una animación. Nice. Que coincidieron. ¿Las dos? Sí. O sea, coincidieron las dos como animadoras. Sí, correcto. Ah, eso es increíble. Y entonces, luego, fue en una plaza pública. Nice. Y luego conocí a Iris en una función de teatro breve. Ah, nice. Que ella participaba. Así que fue... Qué espectáculo. Siempre fue como en un ambiente... Claro, yo me imagino que ella también ha escuchado de ti, sabe de ti. Entonces, pues tú sabes como que, pero ella es hija tuya, es familia tuya. Tienes que preguntarle lo mismo. Es curioso porque la gente me pregunta si soy hija. Igual yo explico, mira, si fuera su hija, pues mi nombre fuera artístico. Porque Chacón sería el segundo apellido, no el primero. Y cuando tú tienes que entrar en esa explicación. Es que la cosa se acabó. Pero está bien, antes se usaba muchos nombres artísticos. Eso ha caído como en desuso. Pero, pues la gente piensa, bueno, pues será su nombre artístico. Pero no es mi nombre de pila. Me imagino. Digo, tu nombre de pila es Nicole Melisa. Sí, exacto. El Melisa lo guardamos para momentos familiares. Correcto. Más íntimos. Los de regaños, los que todavía ocurren. Me imagino. ¿Tu mamá te regaña? Sí, todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que te regañó? Creo que ayer. ¿Te acuerdas por qué? Sí, porque yo he estado sufriendo de asma por las pasadas semanas. Tú seas asmática desde pequeña. Y entonces, no me quité el puño de la cara con los medicamentos. Porque no te lo tomaste, te lo tomaste ya. ¿Qué más te mandó? ¿Hasta cuándo? Y yo entiendo que su labor de madre no culminará nunca. Y la valoro porque nadie más lo hace por ti. Y eso tiene un valor incalculable. Pero sí. ¿Y usas la pompa? ¿Usas la pompa? No, mami, no me la he echado. ¿Pero por qué no te la has echado? Si yo te estoy explicando que eso facilita. Dilata los bronquios. Todo eso, exactamente. Así que yo, está bien, mami, ok. Me la puse, ya me la puse. Aunque no me la haya puesto. Tú sabes que uno se... Para tranquilizarla. Exacto. Tú sabes que yo también soy asmático de chiquito. Y en una ocasión, mami, me estaba jodiendo igual. Y para que no jodieran, me di dos pompazos. Y entonces me dio lo que nunca me había dado, arritmia. Sí, sí, sí. Y estaba histérico. Así que la pompita la trabajo con distancia y categoría. Sí, sí, eso. Porque es fuerte. A mí me pone a temblar. Eso es parte de... Sí, se van los efectos, se van un rato, pero... ¿Y tu papi? ¿Tu papi vive? Sí, gracias a Dios. Ok, fantástico. Pero no te jodoba tanto como mami. Fíjate, no. Y mi papá, la que ponía el carácter en casa era mi mamá. Ajá. No mi papá. ¿En casa es igual? Sí. Mami es la que lleva... Sí. La de la pelea era mami. Exactamente. ¿Y cómo te regañabas cuando eras más chiquita? ¿Cuántos hermanos somos? Uy, yo era... Somos tres. Yo soy la mayor. Tengo dos hermanos menores. Yo soy el mayor. ¡Eh! Rompiéndolo bien. Haciendo camino al andar. ¡Duro! Pero te voy a matar esa línea con una que me mandó los otros días. Contigo aprendí a ser madre. ¡Qué lindo! Y yo ahí hice... Derretido en el piso. El otro día estaba pensando... Yo estoy trabajando en publicidad también y decía... Me encantaría venderle a los chocolates Kisses para el Día de las Madres. La idea de el primer beso te lo da mamá. ¡Ah! ¿Qué tú me estás diciendo? No voy a dírselo. Vos dale, yo voy a amar a alguien. Porque mira, son Kisses. ¡Claro! Y en verdad el primer beso de tu vida. No, pero yo tengo ganas de llorar ahora mismo. Para. Que vamos a empezar a llorar aquí. Dario, yo estoy teniendo como generando ideas y digo... Eso está genial. Y qué lindo, es verdad. Tu primer beso te lo dio a tomar. Y obviamente ese beso... Ese beso... Ese primer beso que mamá te da... ¿Tú no has parido? No, no. Pero yo tampoco, ¿verdad? Ni creo que para nunca. Pero después de uno ver todos estos procesos, estos nueve meses, este parto... Ese beso tiene que encerrar indudablemente la máxima expresión de amor. Tiene que ser muy especial. ¡Guau! Bueno, qué hermoso eso que me acabas de decir. Increíble. Bueno, pero me estás diciendo cómo era que te regañabas de chiquita. Ah, entonces, este... Para mí, la privación de la libertad siempre ha sido lo peor. Encerrada en tu cuarto. Y me encantaba salir de toda la vida. Yo estaba bien expuesta en muchas actividades extracurriculares. Así que que me quitaran eso me dolía. Y ya cuando era más teenager, más mayor, pues estaba... Era una época de jangueo. Claro. En la juventud que había muchas cosas más incluso pasando que ahora para la gente joven. Y que me quitaran un party. Eso sí que era un castigo. A ver, para mí el castigo fuerte era quitarme la televisión. ¿Sí? Sí. Porque ya cuando yo empecé a pariciar, que yo empecé a pariciar a los 16 años, 3 meses y un día. ¿Por qué? Porque a los 16 años sacas tu licencia de aprendizaje. Seguro. A los 3 meses puedes sacarla de conducir. Y al día, entonces ya puedes guiar. Desde ese día hasta el sol de hoy no he parado de hacer. Pues siempre lo he hecho. Pero el castigo siempre fue... No puedes ver televisión. Ahora, te hago este cuento porque... Qué interesante. Mami daba, ahí digo, pellizcos torcidos. ¿Sabe como pellizcos torcidos? Sí, 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 claro. Pero eran por debajo de la mesa. ¿De verdad te hacía así? Y es peor porque no podía reaccionar. No, y entonces tu lágrima bajaba. Y tú veas la... Entonces somos seis. Imagínate cuántos pellizcos torcidos. Pero mami hacía así. Pero súper importante, de verdad. Ella hacía así y todos nos enderezábamos porque nadie quería un pellizco torcido. Muy importante esa forma de crianza porque... Fíjate, una cosa que siempre me dijo mi mamá era que ella nunca iba a ser mi amiga. Y yo lo entiendo. Y lo entiendo. ¡Wow! Porque amigas yo podía tener muchas. Y pues, iban a ir y venir. Pero madre, solamente iba a ser ella. Y sí tenemos una relación abierta, de mucha comunicación. O sea, para mí mi mamá es la mejor. Sí, sí. Pero... Entiendo perfecto lo que me estás diciendo. Pero ella siempre me lo dijo. Yo creo que yo no... Y Nicole, es que no... Yo no soy tu amiga, soy tu mamá. No me hables así. Yo no soy tu madre. Y sí, lo siento. Y me respetas. Sí. Me bajas la voz. Sí, 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 sí. Y es... Establecer esa distinción es bien importante. Porque después... Ese sonzonete se te queda por el resto de la vida. Y en la toma de decisiones de cada cosa que tú hagas, sin importarle edad, está ahí el taquiti, taquiti y te ayuda. Pero entonces, tengo que pensar, esto no lo sabía de ti, que tú... Tú sabes que tu familia, la formación y el rol de mamá y de tu papá son importantes en tu vida. Sí, mi prioridad es mi familia en la vida. ¡Qué fantástico! En el momento de las relaciones de familia. ¿Y tú te visualizas como madre? Fíjate, desde pequeña mis papás han sabido que yo ni me quería casar, ni quería tener hijos. ¿Pero y esto? Pero quería... Porque vamos a privar el futuro de un país con una generación que continúe la belleza. Pero quería adoptar. Siempre he querido adoptar. De hecho, empecé mis... Hace unos años empecé mi trámite de adopción. Sin embargo, pues, cuando fui viendo los requisitos, tenía... Yo vivía en un apartamento de un cuarto, un apartamento pequeño, y me requería una habitación adicional para esa criatura. Así que comencé mis trámites de soltar ese apartamento y buscar otro. Y ya se lo hice hace un año. Ahora en abril cumplí un año desde que compré esta propiedad y... ¿Con dos habitaciones? Con dos habitaciones. Y la vida es bien extraña. Y yo siempre decía, este... Bueno, ya yo lo tenía visualizado. Este cuarto va a ser de ese niño, esa persona nueva que va a llegar a mi vida. Pero yo no sabía que esa persona ya existía. Porque, bueno, ahora mismo ahí, de vez en cuando, de cuando en vez, se queda un niño. Que es el de mi pareja actual. Así que la vida es misteriosa y me ha tocado ejercer un rol que yo nunca había vivido. Y es maravilloso. ¿Y qué edad tiene? No sé si mañana tiene seis años. No sé si mañana la historia cambie. Porque obviamente la historia cambia en todos los aspectos. Que yo pueda... Siempre había pensado también que el deseo de ser madre no iba a llegar hasta que yo estuviera en una relación sólida, estable, duradera, formal, porque no quería. Sí. Y con respeto a la gente que toma a otra. Improvisación. Eso no, no. Yo siempre he estado bien clara de que yo me quiero sentir que esa criatura tiene una... Está dentro de una relación saludable y estable. Y si no era así, pues era a través de la opción. Porque yo podía hacerlo tranquilamente. Pero que no me hace más ni menos a tenerlo naturalmente. Me preocupa mucho traer al mundo a una persona con la que vivimos. Qué interesante es que tú me estás diciendo. Porque lo que me estás diciendo es que es preferible salvar una vida. Cien por ciento. Que ya está. Sí. Y todavía me gustaría hacerlo. Sí. Sí, aunque te quedara que esta relación y se mantenga y el niño se mantenga, añadir un hermano o una hermana. Y quisiera que fuera nene o nena. Lo que traigas. Lo que sea saludable, que venga saludable, no importa. ¿De verdad? Sí, eso no. No tengo ningún afán. Ay madre, yo estoy totalmente chapado al antiguo, entonces yo quiero un varón, pero también quiero una nena. Ah, sí. Y quiero que el nene se llame Francisco. Pero, bueno, en fin. Pero ahora déjame darte mi explicación de ese análisis. Ok. Yo tengo la materia prima. ¿Sí? Yo estoy buscando el warehouse y la línea de ensamblaje. Ay, Dios mío. El warehouse y la línea de ensamblaje porque la materia prima está ready. Ay, Dios mío. Pero los warehouses han estado difíciles, ¿sabes? Sí, no. Están playing hard to get. Puerto Rico hay mucho reciclaje. Esa es la realidad. O sea, vivimos en una isla donde a nivel de relaciones personales. Esto es kitipón. Esto es un kitipón. Porque es que, primero, para la mujer es difícil porque sabemos que las alternativas están limitadas. Esa es una realidad. Oye, y para los hombres también, ¿eh? Para los hombres me dan cuenta que ustedes tienen el mismo problema. O cuidados y peor. Porque he hablado con muchos hombres que sienten que también no... Oye, no es por falta de ganas. Sí, sino por falta de ganas. Que estemos clarísimos. Claro. Hemos practicado. Seguro. O sea, que yo estoy ready. Esa bola yo la saco del parque a la primera, mi amor. Yo sé, porque es que los hombres buscan lo mismo que las mujeres, aunque se piense que no. Y no podemos generalizar. La mujer... Hay mujeres buenas y malas. Hay hombres buenos y malos. Y el hombre que es trabajador, buena persona, de valores, espiritual, etc. Busca una mujer igual. Entonces, ahí... Empezamos despacias. Ay, sí. Quédate, yo soy un poco más ingenuo. Yo no quería estar con una persona, con mis hijos. Ok. Cuando yo estuve soltera dos años antes de conocer a esta persona, yo estaba clarísima. Y cuando lo conocí y que me siguió gustando y seguía viendo las capacidades y las cuarentenas. Y yo decía, wow, es que tiene un hijo. Pero entonces tú... La vida no es exactamente como tú la deseas. Hay que tener una cierta flexibilidad. Y así, bueno, ¿qué se va a hacer? Pues déjame contarte entonces algo que, fíjate, nunca he contado en ese tema. Y me pongo serio porque... En el caso de mí es la inversa. Yo empecé a salir con esta chica y me enteré el primer día que tenía un hijo. Cuyo nombre me voy a reservar. Y yo me recuerdo que me dije a mí mismo, tú no quieres conocer al hijo. Porque vas a conocer al hijo, te vas a enganchar con ese hijo, vas a querer ser papá del hijo, vas a terminar siendo marido de la madre por el hijo. Eso es que en el caso de mí era al revés. Ya, ya, ya. Por ahí me agarrabas. Ok. Era una carnada y le saqué el cuerpo a ese nene. Y un día el nene se cae en San Patricio. Ok. Empieza a brincar y se rompe la barbilla con un counter de una tienda. Sí. ¿Quién llevó al nene al hospital? ¿Quién fue a la emergencia? Sí, sí. Sí que hay un sentido paternal medio acentuado en ti. En mi caso nosotros esperamos meses hasta que nos sintiéramos seguros de que esa persona... Claro, pero es que tú venías con esa preocupación, estamos clarísimos. Eso es el primero y segundo, que el padre también estaba muy claro y se lo aplaudo. Que eso no es estar presentándole a Jeva. A cada Jeva de momento. No, no, no. Yo no vamos con eso y eso es bien importante. Bueno, pero tengo que honrar que pienso o que percibo que ha habido mucha madurez en la forma de manejar este tema. Cosa que te lo aplaudo porque hay mucha responsabilidad en la calle ahora mismo con estos temas de la crianza. Y para mí, yo tengo una responsabilidad. El otro día, a veces yo acuesto al niño y en los últimos tiempos pues yo me siento con él y le digo, vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que nos tienen este día. Y un día el papá me dice, Nicole, anoche, estábamos acostándonos, está leyendo sus libros, yo estoy leyéndome otro en la butaca. Y él empieza, papá, gracias por la comida de hoy, por llevarme a la escuela. Y hoy no me lo digas porque hizo su asignación sin mí. O sea que ya yo estoy viendo cómo esa semilla, ese sembrar está germinando y wow, lo influyente que tú puedes ser y determinante en la vida de un niño. Así que lo tomo con responsabilidad. ¿Y nunca te has dado cuenta cuán influyente y determinante han sido los tuyos en la tuya? Mis padres. Sí, sí, muchísimos. Porque somos lo que somos gracias a ellos. Cien por ciento. O sea, yo me veo haciendo cosas que digo, esto lo aprendí de mami, esto lo aprendí de papi, este es Paco Zamora hablando, cálmate, abandona ese cuerpo. Porque tú no eres Paco Zamora, ese es tu padre, tú eres Francisco, cálmate. Sí, cien por ciento. Que es muy cierto lo que tú dices y claro, es una bendición tener la oportunidad de poder ayudar a darle forma a esa criatura con lo mejor. Oye, a sabiendas de que no soy su madre, porque las cosas yo las tengo claras y que su madre tiene un rol muy importante en su vida, así que. Su madre es su madre y se va a su madre hasta el último día de su día. Claro que sí, claro que sí y eso es bien importante. Entonces jamás pensé que nuestra conversación iba a coger este giro. No hemos hablado nada de tu canal profesional, de todas las 200 películas que has hecho. No hemos hablado nada más que de ir chacón y de tu vida personal. ¡Qué vergüenza! Y yo soy muy cuidadosa con mi vida personal porque mañana quizás cambie el panorama. Pero sabes que al final del día, la verdad de hoy es esta. Es cierto y yo vivo así como dicen en mindfulness, consciente del valor del presente. Del momento, del momento. Gracias. 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 Me gustaba mucho. Bailé en el cascanueces, hice algunos conciertos con el Gatañón bailando. O sea que hice mis conciertos. O sea que bailaste ballet. Ballet, 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 danza moderna, jazz, con eminencia de aquel momento, Lotti Cordero, Nanahudo. Uh, claro. Sí. Hombre, tú estás hablando de los pilares. Exactamente. Sí, Nanahudo. Esto es Chapter One. Exactamente. Ahí junto con Ita, con Sofie, Joey. Exactamente. Con Sofie y Joey también bailé en Dance Machine ahí en la, en la, vayamos en la Main. Qué fuerte. O sea que mi formación, mi primera pasión en el arte fue el baile. Y luego pues. ¿Y estudiaste? Publicidad y Mercadeo. ¿En? En el Sagrado Corazón. Y ahí fue que yo, o sea, de ahí fue que yo. Exámenos. Ah, pues mira, de ahí fue que yo salí con trabajo en la televisión, de un trabajo final de una clase en publicidad. Ajá. Cuéntame. ¿Cómo fue eso? Así que siempre le digo a los estudiantes que tomen en serio sus clases. Clarísimo. Porque uno nunca sabe qué oportunidad pueda surgir. Pero cuéntame. Básicamente la última clase de mi bachillerato, una de las últimas, se llamaba Campaña Publicitaria. La conozco perfectamente bien. ¿Quién te la dio? Ay. ¿No era Vizcarrondo? No, una mujer. Ok, dale. Y joven en aquel momento. Ok. Tenía dos, Campaña 1 y Campaña 2. Correcto. ¿Cierto? Sí. Era el cuco de comunicación. Todo el mundo le tenía pánico a esa clase. Porque te presentaba un cliente real. Un cliente que existe, una marca que tú puedes consumir. Correcto. Y en aquel momento, la profesora dice, no tenemos clientes ahora mismo. Estamos haciendo todavía el research de a quién podemos hacer el plan de medios este año. Y una muchacha de mi grupo, éramos tres grupos, dice, ay, yo tengo un contacto en MTV. Y le hacemos la campaña. Mi grupo gana el proyecto. Y a dos personas de mi grupo nos ofrecen trabajo en Guapa, pero en el departamento de tráfico. Que para aquellos que no saben, pues... ¿En una oficina? En una oficina. ¿Qué tú me estás diciendo? Básicamente en una oficina donde se van estableciendo el orden de los anuncios y la programación. El flujo. Correcto. Entonces, cuando yo fui a la entrevista de trabajo en Guapa, tenía 18 años en aquel momento, 19, por ahí. Es que entonces... ¿Estabas granote de universidad? De universidad. Ok. Perdóname, tenía 21. Ahora. 2021, seguro. Te estoy mintiendo. Tenía 21 años. No mientas, por favor. Di la verdad. Sí. No calcula bien, lo siento. Una de las cosas por las que me gustaba el estudio de publicidad era porque no tenía mucho de matemáticas y me confundía. Tenía cálculos como loco. Y para eso te mandaron a tráfico. Pero bueno, exacto. Anyway, ese día en la entrevista algo vieron en mí. Estaban buscando VJs para MTV Puerto Rico y me preguntaron si me interesaba hacer un casting en la entrevista para tráfico. Y les dije que sí. Claro. Entonces, vamos, pasaron como dos días. Fui a la cúpula aquella que había en San Patricio, que era una pecera transparente. Ajá. Hice unas entrevistas. Y ese día por la tarde me llamaron. Imagínate cómo. Así que ahí cambié el curso. En ese momento yo trabajaba en tiendas de ropa. Así que renunció a las tiendas a la vida de retail. Y te vas a la... Y te vas a la vida de... Y ahí empecé en MTV Puerto Rico. Guau. Sí, en el 2007. Pues... Una de las cosas que tiene este podcast es que identifico las cosas que nos unen y las cosas en las que nos parecemos. Yo pienso que ya hemos tenido dos o tres episodios simultáneos. Sí. Pues, precisamente, cuando estoy en cuarto año de universidad en Sagrado Corazón, por mis cojones punto com, yo decido hacer un proyecto y presentárselo a Paquito Cordero. Mira para allá. Muy bien. Y el resultado de ese proyecto es que Paquito Cordero me contrata como talento de un programa de televisión que en ese momento animaba Mirella Chávez, René Farray y Johnny Lozada, los dos exmenudos. Mira para allá. Y yo empiezo como bailarín de ese programa. No porque yo fuera bailarín profesional, sino... I'm a dancer. Pero yo soy un dancer de party. Mira, yo te bailo todo. Paso doble salsa merengue, vals, vodka, polka, lo que tú quieras. Yo te lo bailo. Obviamente, hustle disco y toda esa bobería, ¿no? Claro. Así que con eso es que yo entro a Telemundo como un... En un tiempo que quizás la autogestión no estaba tan de moda como hoy, así que... Sí existía, pero no estaba tan... Sí, no estaba tan... No es como la enche de piel. Sí, como ahora. Sí. Así que muy bien, te felicito. Que bueno, igual a ti y felicidad a ti también. Así que entonces... Y aprovechando esa coyuntura, quiero decir que... Y lo digo humildemente. A mí me hacen acercamientos para entrevistas de podcast. Y no he dicho que sí a ninguna, nada más que a esta. Porque pienso que para mí es un placer y un honor estar aquí. Porque tienes una trayectoria. Gracias. Y tienes mucho que compartir y decir. Gracias. Así que... El privilegio es mío realmente. Totalmente compartido. Gracias. Totalmente compartido. Gracias a ti también. Este... Wow. Pues ahora déjame... De verdad que sí. Déjame respirar eso porque... Tú sabes, siempre es bueno... Cuando viene un colega, cuando viene un colega tiene doble fuerza. Así que pues lo recibo con mucha humildad también y te lo agradezco profundamente. Gracias. Este... Ok, vamos a ver cómo yo agarro esta entrevista ahora. No, y qué bueno que estás haciendo esto. Documentar, como le quieran llamar, al artista, al reportero, a la influenciadora... No existe en Puerto Rico ahora mismo. O sea, tú estás haciendo un trabajo de documentación que es bien valioso. Pues te tengo que decir que... Y yo soy fan de los podcasts. A mí me encanta ir en mi carro escuchando cosas y... De todo tipo de temas. Pues te tengo que decir que realmente esta idea no es mía. Está bien. Vamos muy bien. Te felicito. Gracias. Nuestro productor empezó a trabajar conmigo y como a los ocho meses estás trabajando conmigo... Me dice... Yo te escucho a ti hablando con la gente. ¿Por qué tú no? Todo el mundo debería escuchar estas conversaciones. Es cierto. Vamos a hacerte un podcast. Sí. Y yo lo mire y le dije, sí. Dale. Prodúcelo. Y entonces ahí fue que se pusieron los huevos a la peseta. Y entonces... Y aquí estamos. Bien valioso. Tú sabes. Así que se lo agradezco y se lo digo todas las veces y él lo sabe. José Carlos es el motor. Entonces esto es súper gufiado porque él es mi productor y yo soy su talento. Se cambian los dos velos. Pero entonces es bien complicado porque yo soy un talento complicado. En esta etapa de juego de mi carrera yo soy un talento complicado. Pero está bien. Es divertido. Mira y uno ve a las personas que están aquí sentadas bajo otra luz que eso es bien bueno. A veces el tiempo que yo tengo disponible en la televisión para poder realmente expresar mi sentir. O que la gente me conozca es limitado. Bueno y el formato en el que tú estás ahora. Sí. Que eso era otra cosa de la cual te quería hablar. Claro. Porque es noticias pero no es noticias. Entonces los reporteros. Sí. Tradicionalmente son figuras estoicas. Sí. Que no se asocian con nada que tenga nada de cotidiano. Claro. Tú eres todo lo contrario. Yo creo que los tiempos han cambiado. Pero tú eres reportera dentro de este. Yo pertenezco al departamento de noticias. What? Sin embargo no soy unionada. Ya. Y al no ser unionada tengo unas libertades. Una elección personal. Obviamente no gozo de unos beneficios que gozan los unionados. 401 cada plan médico. Días de vacaciones y enfermedad pagas. Pero eso es una decisión que cada cual toma. Eso es agüita para ti por si quieres. Y pues pero una decisión que yo entiendo que es lo mejor para mí. Claro. Por las cosas que yo quiero hacer. Claro. Y hay que ir con los tiempos. Entonces yo apelo quizás a un público que está más conectado también con otros canales. Correcto. Canales significando digital. Totalmente. Ya dejan de ser el 2, el 4 y el 11 por llamarlo así. Y por eso para mí es importante no tener una limitación en ese sentido. Yo tengo ese foro que es bien valioso. Pero también tengo otros. Porque tus contrapartes no. No. Él es su padre el reencarnado en joven. Sí. Literal. Es increíble. Es increíble. Porque tienen Guillermo José Torres. Tiene el mismo nombre. Todo. Su manera de expresarse. Todo. Y pues él es diferente a mí en ese sentido. Tiene ya una responsabilidad diferente a las mías. Claro, claro. Pero tú sabes que eso se ve en cámara. Sí. Hasta la forma de vestir. Sí, 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 claro. Que era muy claro. Sí, sí, sí. Por eso yo pensaba que tú no estabas bajo la sombría de noticias. Sí, sí, sí. Yo pensé que tú eras un talento del canal que te lo sentaron al lado de... No, yo pertenezco al departamento de noticias. Mi jefe ahora mismo es Lenín Rafael López. Estuve reunida con él ayer. Y de eso que vienen cambios. Mucha gente ha especulado sobre esos cambios recientemente. Pero son cambios bien buenos. Que favorecen al canal. Y vuelvo y digo, apuestan a ir con los tiempos. Al futuro. Muy bien. Apuestan a ir con los tiempos. La gente quiere... O sea, televisión vive y va a vivir no sé cuánto tiempo. Yo creo que todavía le faltan muchos años de televisión. Sí, pero se está transformando a pasos rápidos. Pero la clave a nivel mundial es la transmisión en vivo. Totalmente. Y lo que nunca va a desaparecer es la noticia. La noticia y el deporte. Y el deporte. Esas son dos fichas claves y son muy regionales. Sí. La noticia local. O sea, de nada me vale que yo vea televisión española. Me interesa mucho y me río muchísimo con lo que pasa en España. Pero al final del día tengo que saber por qué se fue la luz de la torre. Por supuesto. O que se inundó qué. Sí, sí, sí. Sin embargo, yo hago otras cosas de entretenimiento guapa. Sí, sí, sí. Soy un recurso del canal. Lo tengo claro, lo tengo claro. Así que... ¿Y cómo es trabajar con él? Ay, bien chévere. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. O sea, Guillermo... Claro, la gente lo reconoce porque se pasaba en el canal de pequeño. O sea, ya hay una familiaridad en el canal con su persona. Y en la calle, pues obviamente su padre hasta un récord Guinness tiene por ser el ancla de más tiempo en una sola cadena, o sea, que hay un cariño muy especial. Pero la relación con él es muy chévere porque son estas dos personas que están trabajando por un proyecto común que le daban tres meses y ahora en junio cumplimos ocho años. ¿Eh? ¿Tú estás en serio? Ocho años desde que Guapa a los cuatro comenzó. Y eso, o sea, yo me siento agraciada en el sentido de formar parte de un proyecto. ¡Guau! ¡Guau! Y... Bueno, es que también Guapa tiene una estabilidad que hay que aplaudírsela desde Joe, tú sabes. Y digo, toda la gente, ¿verdad? Porque no es Joe nada más, es todo ese equipo completo. Sí, pero fíjate, puedo hablarte, de Joe particularmente fue una persona de administración de puertas abiertas. Totalmente. Y el talento, yo creo que el resto del equipo lo agradece. Lo tiene claro también. Sí. Y yo si tenía alguna preocupación o había pasado por algo, necesitaba conversar, ahí él estaba y eso de verdad que... ¿En el sillón? ¡Sí! ¡En el sillón! Y tú te sentabas en la sillita para estar... Ahí mismo. Sí, claro. Muchas veces me senté ahí, muchas veces me senté a llorar, a desahogarme, a pedirle consejos, a llevarle propuestas, mil cosas. Es como padre de muchos de nosotros, tú sabes. Sí. Te quería contar que, again, como los destinos nos conectan, mi padre funda una compañía llamada Baby King Diaper Service. ¿Ah, sí? Sí. Recogiendo la miel al padre. Entonces, la compañía tenía un montón de años, súper establecida, todo el mundo lo usaba y llega Pampers. Imagina, pues sí, sí. Entonces, Pampers, como era, no era tela, daba irritación en las nalguitas del bebé. Así que papi hace un comercial de televisión, que en esa época se graba fílmico. Y mi hermana María del Carmen era la bebé del momento y fue la bebé del anuncio. Ok. Y el que presenta el comercial es Guillermo José Torres, padre. No me digas. Que yo tengo que buscar ese comercial porque tiene que tener la misma edad o menos de la que tiene ahora el que está contigo. Guau. ¿Qué edad tiene Guillermo ahora? 38, si no me equivoco. No puede ser, no olvídate. Guillermo José Torres tendría que tener menos de 30 años. Sí. Guau. Menos de 30 años. Un niño. Un nene. Fueron, posiblemente, de sus primeros... Y que luego él no hizo más cosas en esa cantidad de talento. Y él lo que estaba certificando era que efectivamente el Pampers daba irritación en las nalguitas. Sí, sí. Que curiosamente, como mi hermana no usaba Pampers, para la toma de Pampers tuvieron que pintarle el brush con un Sharpie rojo, puntito rojo. ¡Qué gracioso! Yo, así, me acuerdo de... Fíjate, pero ¿podrías hacer otro proyecto de esas cosas? De sacar todo eso y tragar... Guau desechó mucho contenido. En un momento dado que estaban pasando... Cortos despacios. Y cortos despacios y eso para mí... Pero es que Puerto Rico está corto despacio. Porque todo lo demás es agua. Todo lo demás es agua. Así que... Mira, entonces... Disculpa. No. Tranquila. Te quedo. Todos. Eh... De todas las facetas del entretenimiento que trabajas... Ajá. ¿Cuál es la que más te llena? Guau. Trato de vivir con intensidad todos mis roles. Qué buena respuesta. Perfecto. Sí, ¿sabes por qué? Porque también siempre... Recibo muchos estudiantes en Guapa. Y me hacen muchas preguntas que lo que provocan es mirarme hacia adentro. Claro. Y pensar que yo hago, que me gusta, que quiero proyectar. Y... Me preocupan dos cosas. Que la juventud se culturice. Entonces... Y... Contestando tu pregunta... Es mi responsabilidad como comunicadora provocar eso. Así que... Mmm... Una de las cosas que le digo a la gente joven es... Ponle huevos a diferentes caractas. Sí. Aprende a hacerte todo un poco. Sí. Y disfrútalo. Aprende a disfrutar todo eso. Y enjoy the ride. Porque si no se te da en una, se te da en otra. Y entonces eso... Pero... Tú enfocarte y afanarte como me decías al inicio de la conversación. Que si yo a mí me había visto haciendo esto toda la vida. Y usted contestaba que no me había afanado. Para mí no era una obsesión. Es decir... Es que... Esto es, esto es. O es esto o nada. No. Pues eso provoca mucha frustración. Uh-huh. Y la vida pues te va llevando por un camino que quizás no es necesariamente exacto como tú te lo... Lo que tú escribiste. Lo que tú propusiste. Así que... Eh... Me gusta mi parte. Yo sí redacto. Es guapa. Corvino. Eh... Por muchos años formé parte del bloque de entretenimiento nocturno del canal. Y produje contenido por ocho años. Así que todo eso me gusta. Ya. Todo eso me gusta. Y entonces en la actuación... ¿Qué hace la actuación para Nicole Melisa? Me saca de mi zona de confort. ¿En serio? Sí. Contrario a lo que la gente... Y te pones nerviosa. Sí. Sí, 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 sí. Yo te diría que es de la... De la... En el mundo del arte... De las cosas más retantes para mí. Sí. ¿Y por qué? Mmm... Yo te veo tan natural. Yo no te podría visualizar... ¿Sabes por qué? Porque para mí proyectarme tal cual soy es bien importante. Entonces encaras o enfrentas a alguien que no eres. Claro, te tienes que meter en un embuste. Y hasta... Y hasta te da miedo de que la gente piense que realmente es así. Que tú eres así. Pero obviamente... Pero al final del día... Eso es lo que se supone que logres. Seguro, por supuesto. O sea, yo hice de una prostituta una película latinoamericana que se llama ¿Quién paga la cuenta? La vimos. Y en un momento dado yo decía ¡Ay, mi madre! Pero... Pero está bien. Y la gente... Tú vas a decir... ¿Y ahora tú crees que la gente va a creer en mí? No, 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 no. Pero... Sí. Me apena que en Puerto Rico, por ejemplo, el teatro se ensaye tanto y se presente tan poco. Esas cosas. Sí. Sí, sí. Como espectadora soy asido al teatro. Me encanta apoyar en escena local, musical, artística. Así que ¿qué hace en mí la actuación? Me... Te asusta. Me da... Te sacude. Te sacude. Me sacude correctamente. Pero hace mucho por mí como persona, como espectadora. Me encanta y siempre que puedo lo promuevo. Muy bien. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer? En las comunicaciones. O en la vida en general. En lo que tú me quieras decir. ¿Qué es lo más difícil que me ha tocado hacer? Ay, dar eh... Dar noticias difíciles manteniendo una compostura. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, recuerdo que por unos cuantos días, dos, tres días consecutivos, estuvimos dando una noticia de unos niños que estaban cruzando la frontera, unos hermanos. ¿Sabes? Para buscar medicinas para su mamá que estaba padeciendo unos ataques epilépticos. ¿Y esto dónde? Y los niños desaparecen. ¿En Guapa las cuatro? No, no. ¿En qué? Hacia México. De México, perdón. De México hacia los Estados Unidos. Ya. Y... El niño salió y habían tomado como la salida del niño. Luego el niño desaparece y luego el niño lo encuentra muerto. Entonces, eh... Esas son las historias que tú dices, pero ¿y cómo yo digo esto? Eh... Y son las noticias que dices, pero que... No quieres decir. Están pasando. ¿Por qué no? Eh... Siempre había un mito de que en los departamentos de noticias se decía que... Y eso no es un mito. Quiero decir que es una realidad. Yo lo he escuchado de boca de reporteros y me parte el alma. Que... ¡Ay! O que aparezca un muerto para salir a la calle y... ¡Ay! Es que hoy no ha habido este... Cosas que... Que tú no quieres que te... Pero... Pero... ¿En dónde ha quedado la sensibilidad por cumplir con tu trabajo? O porque hay alguna asignación. O porque te sientas productivo. Y entonces, esa parte me preocupa. Y esa es la dificultad de mi trabajo. Esas son las cosas más difíciles, mantener la compostura. O sea, ayer nosotros hacemos un programa guapa para... Eh... En el camino hacia Miss Universe. Que yo hago... También... Cumplo con unos roles en el concurso. Te vi. Horrible. Horrible. Dios mío. Aquel traje que tenía el mismo color de tu piel. Para estar claro. Pues... No. Amarillo. Bueno, tiene un colorcito así. Y tu piel y todo. Y aquí te pasa. Y la fuente y la cosa. Y decía... Oh, God. Pues... Hacemos un programa que se llama De Quién es la Corona. Donde conocemos a las candidatas un poquito mejor. Y ayer una de las candidatas estaba contando que se lo van a ver hoy. Precisamente... Bueno, ya no sé... Cuando sea que... Otro día. En algún momento lo vean. Otro día. Eh... Contando sobre el fallecimiento de su papá justo antes de ella comenzar su travesía hacia el concurso. Oh, wow. O sea, su padre fallece y al otro día era el casting. Imagínate tú. Y entonces... Yo estaba... Con el taco. Ayúdame. Sí. Yo creo que eso es de lo más... De lo más difícil. Porque yo soy humana y no quiero ser un robot. Claro. A pesar de que trabajo en un espacio donde tengo que mantener una compostura. Claro. Claro. Eso es difícil. Eh... Háblame ahora del momento más espectacular. De mi vida. Ay... ¿Algo qué? Voy a sonar bien Miss y nunca fui Miss. Eh... Voy a sonar bien Miss y nunca fui Miss. Pero es que todo... Cada día. O sea, cada día que yo me levanto. De verdad que yo me levanto feliz. Quiero ser feliz. Quiero que la gente sea feliz. O sea, para mí... Cada día tiene su afán. Claro. Un momento así espectacular. Sí. Levantarte, abrir la ventana y escuchar los pajaritos. Sí. Yo tengo una vista bien bonita en mi apartamento. Y veo así el mar y digo... Somos una peca en el universo. Pero esto está espectacular. Don't take it too seriously. Sí. Las cosas lo que se merecen, ¿no? Correcto. En momentos espectaculares tengo muchos. Muchísimos en mi vida. Claro. Este... ¿Eres un morning person o un evening person? Creo que a medida que uno va creciendo, se va haciendo más morning person por ley de vida. ¿De verdad? Me estoy levantando a las seis y media de la mañana así... Sin motivo alguno. ¿Pero te costaba al principio levantarte? Temprano. Sí. Sí, sí, sí. No, yo soy un súper morning person. Sí. Sí. Yo, bueno, hace tres años atrás... De noche a las tres o cuatro de la mañana me acostaba. Ah, no. Hoy día no. Hoy día soy de levantarme temprano, aprovechar el día. No, yo me levanto a las cinco de la mañana. No, esas cosas están muy fuertes. Y quiero que sepas que me levanto cantando y yo estoy feliz y buenos días mi amor y cómo dormiste. Así soy yo. Gracias bella. Ahora ya a las once, diez de la noche estoy... Que no te hable. No, me puedes hablar pero ya yo estoy bajando la bandera. Ahora está bien, o sea... Toqué los himnos, tú sabes. Estoy medio... La once está bueno. Si no te pongas muy profunda a las once de la noche porque no... No sé ya. You're not gonna find it, ¿entiendes? Ok, pero a las once está bien. La once está bien, sí. Pero a las once estoy pushing it, normalmente a las diez. Ya, ya, ya. A las diez ya yo estoy resbalando, tú sabes. Pero eso está bien, eso está muy bien. Qué bueno. So what's next? Además de... Bueno, yo... Además de adoptar a otro niño y casarte con tu pareja. No hemos hablado. No hemos hablado sobre contacto. Yo fundé en Puerto Rico la primera agencia de influencers en el 2013. Eso me alegra. Eso es algo, fíjate. De las cosas más espectaculares así recientemente que me ha pasado a él. Que uno pueda tener una idea y que esa idea tenga un... Un aprobo, un consentimiento de la gente. Y que ese servicio, porque es lo que nosotros damos entre otras cosas, sea necesario. Claro. Y funcione. Y crezca. Y puedas tener empleados. Y eso es maravilloso. Así que eso es una... Es una gran responsabilidad. Sí, sí, claro. Pero es maravilloso. Así que... Y explícame exactamente qué es lo que hace. Ah, bueno. Pues contacto... Fue una idea en diciembre del 2013. Que precisamente mi pregunta era... What's next? ¿Qué voy a hacer en 2014? Entonces comencé a identificar que ya... Y entendía yo por estar todos los días en un espacio de una hora. En pantalla. Pues yo estaba en el top of mind. Estaba muy presente en la mente de los clientes. Maica, servicios, agencias de publicidad. O sea, ¿qué hay de esta gente que quizás no tienen esa hora al aire, pero tienen trayectoria, muchos seguidores, reconocimiento, respeto, lealtad de la gente? Y comencé a hacer como una búsqueda de esas personalidades que yo entendía que yo podía representar en Puerto Rico. No existía un hub, un espacio que se dedicara a la representación de los llamados ahora influencers, sobre todo para hacer dinero en digital. Y pues comencé a firmarlos. Y comencé como una agencia de desarrollo de contenido digital a través de influencers. Mira para allá. Y fui el primer año, me acuerdo que fui con mi primera empleada, por las agencias de publicidad tocando las puertas con lo que le llamamos el catálogo de estas personalidades. Y estas agencias pues ya tienen unos, en ese momento, en el 2014, que formalmente se crea contacto, ya tenían unos presupuestos destinados para publicidad digital. Correcto. Que eran así de grandes. En el 2014. Y hoy por hoy, por ejemplo, el dinero que se invierte en digital viene de diferentes ramas. Correcto. Viene de compra de, del departamento de medios, porque lo ven como un medio adicional. Vienen de presupuestos de relaciones públicas, de presupuestos de mercadeo. Y de publicidad. Y de publicidad. Así que se ha abierto, se ha expandido la brecha y ahí estamos nosotros. Así que nosotros, no solamente proveemos el contacto, esa relación, negociamos por el talento y proveemos toda la parte técnica. Desarrollo de contenido, la estrategia en digital. Y ya hemos trascendido a través del tiempo y hacemos contratos de imagen y otras cosas. Es fantástico. Pero, a grosso modo, eso es lo que hacemos. O sea que, eres empresaria también. Sí. Y además de emprendedora, eso quedó súper claro. Gracias. Además de todas las facetas dentro de las artes. La gastronomía, no hemos hablado de eso. Eres buen diente, eres buena chef. Lo único que no como son patitas de cerdo. Me parece excelente. Y riñón. No hay por qué comerlas. Ni patitas de cerdo. Ni osobuco. Ay, osobuco es bueno. No puedo con los cartílagos, no puedo con los cartílagos. Fíjate, a mí todo lo que no me gusta. ¿Cómo es que hace? Es que las patitas de cerdo son chubis. No, por favor. El cartílagos también. Tenían una peliculante. El cuajo también es chubis. No puedo con esto. No, fíjate, no. No. La guademaca me la como bien hecha con ellos. Yo me la comí sin saber que estaba comiendo. Y eso, si no me callé, el resto de la tarde. Es un chiste mongo. Quejándote. No es un chiste mongo. Me voy a crear mucha miel. Es un chiste mongo. ¡Mala mía! No. La verdad es que eso es importante. Me encanta comer. Es de mis pasiones. Qué rico. Es dulcera. ¿Eres dulcera? Sí. Yo también. Duro, duro. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Es muy complicado. Por lo menos en mi vida es bien complicado el tema del azúcar. Es bien complicado. Pues, sí. Bueno, pues nosotros produjimos por ocho años Operación Chef. Sí, claro. Que fue el programa de cocina que estuvo Telemundo. Lo recuerdo. Estuvo Laisa, ¿verdad? Claro. Sí, Laisa estuvo en la segunda... Ronda. En la competencia de la segunda temporada donde salió el chef Moisés. Claro. Lo recuerdo muy bien. Y Laisa. De hecho, Laisa fue mi primera compañera de Guapo a las 4. No sé si lo recuerdas. Ah, no me acordaba. Sí, sí, sí. ¿Y en ese momento? En ese... Bueno... No, porque ella estaba en Telemundo. Te voy a contar. Lo que pasa es que ya habíamos hecho... Esta es la importancia de los acuerdos verbales y escritos. Ya habían unas promociones corriendo y todo. ¿Cuándo empezó ese lunes? De Laisa. No, 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 no. Con Laisa y conmigo de Guapo a las 4. Estábamos para empezar el lunes y las promociones estaban corriendo la semana anterior. Y a él ofrecen estar al lado de su padre en un noticiero. Así que realmente nunca comenzó al aire conmigo. Claro que me acuerdo. Correcto, correcto. Entonces... Ahí se fue a Telemundo y puede empezar los otros proyectos. Qué fanta... Ah, claro bien. Que es con las canas de trabajar con ella. Y ahí hay a Telemundo y ahí es que... Y tracatería. Pero yo creo que ella hace... Ella hace conmigo Operación Chef antes de entrar con mi papá. Pudiera ser porque nosotros empezamos a... Esto fue en el 2007 que empezó Guapo a las 4. Imagínate tú. Sí. Sí. Son ocho años ya. Sí. Pues déjame decirte que nosotros... Yo también tengo en mi oficina una división nueva. Ah, sí. Que no es una división que yo jamás pensé que iba a tener. Ok. Que me ha tocado empezar a representar artistas. Muy bien. Entonces, toda mi vida... Yo no te puedo explicar, Nicole. A mí me paran en Plaza de las Américas todos. Los talentos y los padres de los talentos. Mira, este es mi hijo. Mira, este es mi hijo. Esta es mi hija. Estamos buscando un manager. Y mi respuesta es no, no. Es que yo estoy buscando manager también. Ajá, ajá, ajá. Es más, si consigo uno. Si consigo uno para tu hijo, mándamelo. A ver si me quieres representar y me quieres manejar. Es que hay quienes nacemos para representarnos. Y se nos da bien representar a otros. Pues... Es así. He peleado tanto y tanto con eso que ya decidí no pelear. Así que, en el año pasado, comencé a representar gente. Muy bien. Y uno de mis primeros, por no decir el primer artista que represento, es quien hoy es el productor del podcast. ¡Ay, qué bien! Porque José Carlos es mago. ¡Ah! Con razón te he visto. Entonces... ¿Tú estuviste en Musa? El trabajo en Musa. ¡Ah! Pues mira, yo decía... Me parece... Pues José Carlos... Pues... 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 Hablando de Musa. Muy bien. Yo estoy un domingo having brunch en Musa con mis compadres. Y de repente se me acerca este renacuajo de individuo. Porque esto es un flaquito en clen que soy yo a la edad de él. Y nos hace unos trucos. Y mi compadre y yo nos miramos. Y como que... ¿De dónde carajo sale este tipo? Entonces, él jejejejeje y se va. Y nosotros nos quedamos. Pero no había una nueva generación de mago en Puerto Rico. Esto fue hace un año y cuatro meses. Y yo miro a mi compadre y digo... ¿Perdí? ¿Y este tipo? Y mi compadre me dice... Él... Lo que él no sabe... Es que su vida ha cambiado a partir de hoy. De haberte conocido. Entonces... ¡Qué bien! Yo no sé si... Yo te llamé para que tú volvieras. O tú volviste por moto propia. Porque yo soy impresentado, by the way. Claro. Yo le hago... Yo le hago... Por favor. Entonces el tipo se me acerca. Y le digo... Ok. ¿Quién tú eres? Yo soy José Carlos. José Carlos con dos S. Y me entrega su tarjeta. Sí. Tecatísima. Ok. Con dos S, José Carlos. ¿Es cierto? Sí, tecatísima. Bueno. La tarjeta de ahora es espectacular. Ya, ya, ya. Me trae la tarjeta. Y entonces yo le digo... Y... Ajá. ¿Tú estudias? Sí. ¿Dónde? En Sagrado. Y yo... ¿Qué estudias? Comunicaciones. ¿Esto se lo digo? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y qué estás estudiando? Bueno, cinematografía. Dame tu tarjeta. Este... Yo te llamo. Adiós. Vete. Y lo llamé al día siguiente y... Aquí estamos. Y qué bueno. Aquí estamos. Qué bien. Así que... Y entonces... Pero que entiendo esa faena, como dices tú. Seguro. Ese afán de... De ver el potencial de alguien. Seguro. Y con tu experiencia y tu mejor deseo. Darle forma y dirigir a esa persona. Así que... Y apoyar a la gente nueva que entra. Esa nueva sepa. Ahí gane. Yo cuando entré a Noticias, Hugo, yo sentí resistencia. De verdad. Sí. Y yo creo que en general, los jóvenes sienten resistencia. En algún momento de otras generaciones. Sí. Y yo no quiero hacerle eso a los que vienen después de mí. Sí. Al revés. Yo quiero ayudar. Pero yo pienso que eso lo aprendimos. Y como lo aprendimos, no queremos que lo viva el prójimo. Puede ser. Siempre va a existir. Y está bien porque también te impulsa. No todo estado. A pulirte. Y hacerlo. A sacar lo mejor de ti. A dar lo mejor de ti. Sí. Yo siempre pienso que hay que ayudar por los que te han ayudado. Y no por lo que te van a ayudar. Aquí hay un pensamiento común en Puerto Rico. De que... Te ha parado bien porque tú no sabes mañana. Ay Dios mío. No puede ser. Pero... Hazle el favor porque mañana puede ser tu jefe. Entonces yo no pienso que hay que hacer las cosas para esperar algo. Haz las cosas porque ya a ti alguien te ayudó. Que se llama Pain Forward. De vuelta el favor. Pain Forward. Que esa es la mejor filosofía, ¿no? Exacto. Y eso es lo que yo estoy haciendo con José Carlos. Muy bien. Y con la otra gente que tengo en el roster. Lo que estoy es... Lo que aprendí. Lo que hicieron por mí. O lo que no hicieron por mí. Lo estoy haciendo yo por otro. Muy bien, muy bien. O por otra. Hay espacio para todos. Correctamente. Tenemos algo que ofrecer. Ha sido fantástico tenerte aquí. Gracias. Qué bueno. Antes de pedirte tus redes sociales. Ajá. Siempre me gusta cerrar con pedirte que me hagas tú una pregunta a mí. ¡Ay, qué bueno! Justo ahora te iba a decir. Mira, esto es bien difícil porque contestar preguntas tiene su arte. Pues... Y yo solamente las hago. Pues, entonces, ¿qué te gustaría preguntarme que tú no sepas? ¿Qué te gustaría saber? Eh... Mira, esta mañana estaba pensando... Es una pregunta que puede parecer muy profunda y también puede ser muy superficial. Dependiendo de la pregunta la voy a contestar. O superficialmente o con mucha profundidad. Es que suena en un inicio profunda. Pero, ¿qué te hace feliz y qué te agobia? Me agobia el chisme. Me agobia la mentira y la hipocracia. Eso me agobia. Lo no... Lo no honesto. Lo no genuino. Eso me agobia. Y me hace feliz la sonrisa. Me hace feliz el viento. Me hacen feliz los pájaros. Me hace feliz el mar. Me hace feliz el humor. Me hace feliz compartir con la gente. Me hace feliz ayudar. Cuando estoy bien estresado. Cuando tengo la ansiedad lista para una cronopin. Cuando la tengo ahí. Yo busco a alguien que necesite ayuda en ahí. Me desahogo en esa persona. O sea, no. Me desbordo en esa persona. Muy bien. Y me desenfoco de mi drama. Se te quita. Entonces, cuando regreso a mi drama. Pues ya está más sencillo de lo que yo lo pensaba. Porque yo resbalo en el drama. Ok. Porque mi mamá es una drama queen. Y mi papá es un drama king. Ok. So, yo tengo esto bien mangado. I am a drama man. I know that. Tienes que dejarlo enfriar. No te conoces. Tengo que ponerlo en pausa. Sí, sí. Este... Pero... Eso. Eso responde a tu pregunta. Pero pensé que me ibas a preguntar. Y como no me lo preguntaste. Te lo voy a contestar. Muy bien. ¿Qué me sacaba de la cama? Por la mañana. Y me saca de la cama por las mañanas el... La idea de que hoy. Sin lugar a dudas. I will make a difference. Muy bien. Y voy a empujar para adelante algo. Seguro. Que en principio es la raza humana. So, hablando de profundidad y de... ¿Verdad? Sí. Ahí hay eso en mí. Es... Eso es lo que me... That's what keeps me going. Esa es mi batería. Pues lo que te hace feliz. Al final esas son preguntas sencillas. Pero solo si te conoces las puedes contestar. Sí. Solo si has hecho ese análisis las puedes contestar. Sí. Dime tus redes sociales para que todo el que nos está viendo o escuchando pues te pueda seguir. Porque no queremos que te persigan. Queremos que te sigan. Me encanta. Eh... Toda la plataforma. Estoy desde Facebook Nicole Chacon en el fanpage. No me encanta que se llama fanpage. Pero es un fanpage. Es de la única forma que lo podemos hacer saludablemente. No. Eh... En Instagram arroba Nicole Chacon. Nicole es así en su nombre original francés. No, tiene doble L. Nicole Chacon con CH. Que me han preguntado si es con S también curiosamente. De verdad. Nicole Chacon, sí. Y luego en Twitter Nicole Chacon 1. Estoy en Snapchat Nicole Chacon 1. Y en YouTube tengo un canal también pero tengo que darle cariño. Muy bien. Pues hablando de YouTube es importante que sepas y que la gente sepa que Francisco Zamora es la dirección del canal de YouTube y que si se suscriben van a recibir notificaciones de según vayamos subiendo los podcasts. Me encanta. El podcast lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en iTunes. Ahí está disponible y mis redes sociales son bien complicadas. Francisco Zamora es el nombre del fanpage. Y en Instagram es fzamoratv de televisión. Fzamoratv. Fzamoratv. El día que me tocaba grabar mi programa de televisión ese día yo me levantaba pompeado porque iba para el canal. Ese es uno de mis... Sí, da mucha dirección. Cuando tú haces lo que te gusta te da mucha dirección en tu día a día. Pues gracias a un millón. Gracias a ti. A ustedes los invitamos a que estén pendientes del próximo podcast porque estoy seguro que va a ser tan interesante como este. Gracias. Gracias. Y su tiempo que es lo más valioso que tenemos. Gracias. Tan bella. Gracias por tus palabras. Gracias. Igual. Se me olvidó preguntar es...